¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a la clase de español. Welcome to the Spanish class. Soy Jorge, tu profesor. Es la hora de ir de compras. It's time to go shopping. Today we are going to learn some basic vocabulary and expressions that you can use when you go shopping at a Spanish-speaking shop. Let's begin with some basic words. ¿Listos? Escucha y repite. Tienda. Tienda. That means store. Centro comercial. Centro comercial. Shopping mall. Mercado. Mercado. Simply market. Mercadillo. Mercadillo. Flea market. Supermercado. This one is quite easy, right? Supermercado. ¿Todo bien? Let's learn more about tiendas. Tienda is a very common name for a shop. You can add other words to specify the kind of shop. Tienda de ropa. Por ejemplo, Tienda de ropa. Tienda de ropa. Clothing store. Tienda de juguetes. Tienda de juguetes. That is toy store. Tienda de regalos. Tienda de regalos. This is gift shop. There are so many types of shops that many already have their own specific name. When you are at the shop or at the market stall, you will want to check the product and the price. Here are some useful expressions that you can use. But first, you need to greet the people like a natural Spanish-speaking person. Remember how to greet? Buenos dias. Buenos dias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Next, you can ask if they have the item that you are looking for. For this, you simply say, Tiene? Plus the item. Por ejemplo, Tiene postales? Tiene chocolates? If you want to check a product, you can ask, ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? To know the price of a product, you can ask, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Don't forget that you can always be polite by adding the magic word after any request. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Por favor? ¿Cuánto cuesta? Por favor? Now, the most important part, are you happy with the product and the price? Here are some useful expressions for customer satisfaction. You can make a comment about the price by saying, ¿Está muy caro? ¿Está muy caro? ¿Está muy caro? That is, it's very expensive. Or, ¿Está muy barato? ¿Está muy barato? And that is, it's very cheap. To get a discount, you can ask, ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? That is, Is there any discount? ¿Más barato, por favor? ¿Más barato, por favor? Cheaper, please. Finally, if you are happy with the price and you want to buy it, you simply say, Me lo llevo. Me lo llevo. I take it. Remember, whether you buy it or not, you always thank the shop and you can say, Gracias. Gracias. Or, if you decided not to buy, you can add a no. No. Gracias. No. Gracias. And you can say, Adios, and work happily out of the shop. Now, let's see how we use all this in a dialogue. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Tiene llaveros? Sí, tenemos. ¿Puedo ver? Sí, por supuesto. ¿Cuánto cuesta? Cuesta tres euros. Está muy caro. ¿Hay descuento? Lo siento, es precio fijo. Es precio fijo. ¿Me lo llevo? Uno, por favor. Aquí tiene. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Now that you know how to buy things at a shop, you can start planning on what you buy. Good luck. Buena suerte. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar este video. Thank you for watching. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.